La palabra es la diputada Vanessa Sillay. Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, vamos a rechazar esta derogación de las cámaras de casación. Y este rechazo se debe y se funda a que no podemos analizar, como se analizó previamente la reforma también del Código Procesal Penal Federal, y cualquier otra modificación legislativa que haga la estructura del Poder Judicial o a su funcionamiento de manera aislada. Bien aclarado el Presidente de la Comisión de Justicia que hubo un contexto en el cual se crean las cámaras de casación. Y ese contexto tenía un objetivo claro. Que fue el objetivo de la democratización de la justicia. ¿Se puede estar en contra de alguna o de otra ley de ese objetivo? ¿O se puede estar a favor de todas o de ninguna? Lo que sí no se puede es no contarle la verdad a la sociedad cuando estamos hablando del Poder Judicial, que es otro poder del Estado, y cuando somos nosotros, los diputados de la Nación, los que estamos otorgando herramientas para que funcione mal o bien aquel poder del Estado. Porque si no, después la culpa de todos siempre la tienen los jueces y las juezas, ¿no? Que parte de su responsabilidad funcional claramente que tienen, pero también esa responsabilidad nace de esta Cámara de Diputados. Esa democratización de la justicia, el objetivo que tenía era transparentar, dar celeridad a los procesos judiciales y efectivamente acercar la justicia al pueblo con un conocimiento más cabal de quiénes son esos agentes judiciales. Ahora, ¿cuál es el contexto en el cual ahora estamos derogando esas cámaras o haciendo cualquier otra modificación en materia procesal o en materia estructural del Poder Judicial? Y bueno, de eso quiero hablar un poco, de ese contexto. Nosotros venimos, y no solamente de nuestro espacio político, sino también organizaciones sindicales propias del Poder Judicial, organizaciones civiles propias del Poder Judicial, denunciando que estamos en presencia de un plan sistemático del gobierno para apoderarse de este tercer poder del Estado. ¿Y en qué consiste ese plan sistemático? ¿Qué características tiene? Bueno, primero el modus operandi, cómo se actúa y se está actuando en este contexto respecto al Poder Judicial. Una de esas maneras es la determinación a piachere que tienen funcionarios del gobierno para mandar jueces y juezas a juicio político por mal desempeño de sus funciones. Fíjense ustedes, los recientemente casos que tenemos de jueces cuyo jurado de juiciamiento han impulsado funcionarios del gobierno, son jueces que han fallado todos a favor de derechos sociales. Por ejemplo, tenemos el caso de los camaristas de la Justicia Laboral, la Justicia Nacional del Trabajo, que fallaron a favor del aumento de salario de los trabajadores bancarios, porque dijeron que era legal y legítima la paritaria suscripta entre los banqueros y la asociación bancaria. Aria Givert y el otro camarista fueron enviados a Jury. Después tenemos el caso del juez Luis Arias de la Provincia de Buenos Aires, que también falló a favor de evitar el tarifazo, uno de los primeros tarifazos de luz. Y fue precisamente Contegrán, el Procurador o el Fiscal General de la Provincia de Buenos Aires, que de judicial no tiene nada, quiero aclarar, porque Contegrán antes fue funcionario de Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, luego fue funcionario político de Vidal en la Provincia de Buenos Aires, y ahora parece ser que es un señor imparcial que integra el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Contegrán impulsa también el desplazamiento de Arias. Otro tanto pasó con la jueza Martina Fons, que frenó un tarifazo en un hospital en la Provincia de Buenos Aires, y esa jueza fue no solamente perseguida, según sus propias denuncias, por periodistas, sino además sufrió un ataque, un atentado con una bomba en las inmediaciones de su casa. Y tenemos el caso que creo que es el más resonante que acaba de pasar hace dos días, que es el caso del juez Luis Carzoglio, quien determinó falta de mérito para evitar la prisión preventiva del dirigente sindical de camioneros, Pablo Moyano. Fíjense ustedes en qué contexto se dio, que también fue Contegrán quien impulsa la suspensión de Carzoglio como juez de la Provincia de Buenos Aires. Y el contexto fue donde el sindicato de camioneros estaba discutiendo una reapertura de paritarias a fines del mes de septiembre y a principios del mes de octubre. En el marco donde se estaba pidiendo, viniendo de un paro general, uno de los sindicatos más importantes del país solicita reapertura de paritarias porque los trabajadores no estaban alcanzando la inflación, y en ese momento el fiscal de Lomas de Zamora determina su prisión preventiva. El juez, dictando una sentencia ajustada de derecho, respetando el debido proceso, resuelve la falta de mérito. Acto seguido, sale el procurador de la Provincia de Buenos Aires, exfuncionario de Macri, a decir que este juez debería ir a jurado de enjuiciamiento. Y así se procede. Van a jurado de enjuiciamiento y actualmente el juez Carzoglio es suspendido. Es decir que el mal desempeño de las funciones es mal desempeño cuando un juez o una jueza tiene una sentencia a favor de los más humildes y es buen desempeño o no se dice nada cuando, por ejemplo, los tres magistrados del Tribunal Oral en lo criminal de Madre Plata absuelven a los femicidas de Lucía Pérez. ¿Por qué Contegrán no pidió, por ejemplo, en ese caso, un jurado de enjuiciamiento para esos tres magistrados? Eso nos seguimos preguntando todavía hoy día. Dentro de ese contexto, y me causa mucha gracia lo que dijo el colega, el presidente de la Comisión de Justicia, porque decía que el gobierno anterior tenía intención de designar fuera de los procedimientos constitucionales a magistrados y magistradas. Entonces, es como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque esto es lo que hizo el gobierno de Cambiemos, empezando por los jueces de la Corte, siguiendo cuando transformaron los TOC en TOF, continuando con casos de renombre muy resonantes, como el juez Maíquez, que pasa de ser juez a ser funcionario del gobierno, después vuelve a ser juez, y no solamente juez nacional, sino juez federal. Esa manera de sacar y poner los jueces forma parte también de este modus operandi. La cuestión ornamental, la cuestión procedimental, las herramientas, lo que lamentablemente se acaba de votar ahora, tan preocupados que estaban por el sistema acusatorio, casi tres años de suspensión por un decreto de Macri, tan preocupados por el sistema acusatorio, y lo acaban de desvirtuar totalmente porque no lo convirtieron. No estamos haciendo un cambio de paradigma, no estamos pasando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Lo que se pasó es de un sistema, de una ley que era perfectamente acusatoria, suspendida por este gobierno, a un sistema donde hay una contaminación del sistema inquisitivo en el acusatorio. Y después eso trae consecuencias de la vida real de la gente, porque si no, parece que acá estamos hablando de cuestiones abstractas. Precisamente fue uno de los motivos que los jueces puedan preguntar en el caso del juicio de Lucía Pérez, fue precisamente uno de esos motivos que llevó a tener esa sentencia. El hostigamiento que sufrieron, por ejemplo, la coordinadora del área de género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires con las preguntas de los tres magistrados misóginos, fue uno de los fundamentos para la absolución de los delincuentes en ese caso. Fue uno de los fundamentos para esa absolución. Otro de los mecanismos del modus operandi para llevar adelante este plan es desprestigiar a la institución, desprestigiar al Poder Judicial. Hay enormes ejemplos del mismísimo presidente de la Nación donde todo lo que pasa en la Argentina, si no tenemos la culpa a los K, tiene la culpa a los sindicalistas, y si no tiene la culpa a los sindicalistas, tiene la culpa a los jueces. Por ejemplo, en noviembre, cuando anuncia las reformas del Estado, el presidente en el Centro Cultural Néstor Kirchner, dice que propura ese día un enorme ataque al sistema estructural del Poder Judicial. No envía ninguna ley para modificarlo igual, pero, sin embargo, se dedica constantemente para desprestigiar a esa institución. Cuando sucedió el caso Chocobar, fíjense ustedes, este es un caso de injerencia claramente del Poder Ejecutivo en la decisión de un magistrado. Cuando sucede el caso Chocobar en diciembre del 2017, sale la sentencia por omicidio agravado en la autorización de arma de fuego, en su momento fue por exceso de legítima defensa y ahora es, según la Cámara, por exceso de cumplimiento del deber. Macri recibe a este policía junto con la ministra Bullrich y Macri le dice, el presidente de la Nación le dice a un policía que está en proceso abierto ahora esperando el juicio oral, quedate tranquilo que lo que hiciste, hiciste lo que hay que hacer. Y nosotros te vamos a acompañar. Acto seguido, la ministra Bullrich dice públicamente, consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento. Proceso judicial abierto, claras injerencias en materia de... Después hablamos de la independencia del Poder Judicial, ¿no? Bueno, claramente es lo que más se está violando en estos momentos, en este contexto político. Hasta el presidente de la Nación le echó la culpa a la justicia por lo que sucedió en el partido que no se jugó de Boca River. En vez de hacer un mea culpa del pésimo operativo policial, la culpa la terminaba teniendo también el Poder Judicial. Porque es una manera muy directa la de degradar una institución para debilitarla, para luego apoderarme de ella. O sea, esa es la estrategia que se está teniendo. Diputada, ¿podemos cerrar? Sí, para ir terminando, ese mecanismo cuyos objetivos ya se han dicho acá, lo ha dicho mi compañero Martín Doñate, que son garantizar la impunidad para los funcionarios, legalizar el ajuste, como se ha demostrado con los jueces que son corridos, que son los jueces que defienden a la gente. Silencio. Y la persecución política. Esa es otra de las características de este plan sobre el Poder Judicial. Porque hoy acá tenía que estar sentado el compañero y el diputado Julio De Vido, como en el Parla Sur también tenía que estar sentada la compañera Milagro Sala, y eso no sucede. Eso es parte de la degradación de las instituciones de la democracia en la Argentina. Finalmente, el rechazo tiene que ver con que pasa como en la economía con las instituciones. Cuando se devalúa la moneda, también se devalúan las instituciones. ¿Cómo se devalúa la vida de los argentinos? Nosotros vamos a estar con una firme voluntad para trabajar siempre en la construcción de un Poder Judicial con consensos, pero para que esté al servicio del pueblo. No y nunca jamás en contra del pueblo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora diputada. Gracias, señora diputada.